¿Qué tal, Darío? Bien, muy bien y lindo, ¿no? Porque hace un clima hermoso en esta época para jugar al fútbol. Antes que nada nos dimos a felicitaciones por el campeonato provincial. Bueno, era algo que me faltaba. No sé si es una cuota pendiente, porque generalmente, viste, los equipos, por lo menos los de la Gulaio, siempre entran para participar. O sea, para entrar bien en el campeonato local, en general. Por ahí no es el caso de estudiantes que, bueno, ha entrado con muchas pretensiones y queda demostrado en cada campaña que hace. Pero, bueno, en realidad, en el fondo era una materia pendiente porque nunca había podido tener una gran campaña. Y han tenido muy buen equipo, aquel Huracán, por ejemplo. Sí, pero aquel Huracán, viste, jugó un solo torneo provincial cuando se estaba armando. Y después encaró el argentino B, que fue otra cosa. Pero sí, nos faltaba un poco esto y me alegro mucho, sobre todo por la gente del norte que hacía rato quería festejar algo y, bueno, por fin se le dio. Bueno, te tomaste una licencia media obligada, la licencia dejaste a José Carlos de Quiza el equipo. ¿Te lo chocó o lo manejó bien? Muy bien, con todos los problemas que tuvimos de lesiones y jugadores que nos faltaron. Perdón, antes que te diga, ¿cómo los demuele físicamente el provincial? ¿Le pasó al norte? ¿Le pasó a estudiantes? Sí, no, y encima si tenés cualquier cantidad de lesionados, como generalmente nos toca a los equipos. Pero no, fijémonos, hermano, en nuestra liga. Yo también siempre observo el resto para ver si somos nosotros los inútiles. Porque eso, y lo hablo con los profes. Bueno, ¿qué pasó con la Asesina? Ayer le sacó 5 o 6 jugadores y estuvo a punto, quedó eliminado, jugó un repechaje, ganó, jugó después la eliminatoria, volvieron a jugar casi todos los jugadores titulares y hoy está en la final y la ganó la primera 4-1. Lo mismo pasó en el equipo de Argentino Rosario, es decir, el que pasa la primera ronda lo sufre. Es decir, la realidad. Porque es otra la tensión y es otro el ritmo, ¿no? Se juega más físico, físico, o sea, son partidos durísimos. Y en las canchas esas grandes, ni hablar. Pero aparte hay otra cosa, ninguno hacemos una pretemporada como corresponde cuando hay que jugar un provincial. Porque si no llegamos mal al primer partido, al tercero estamos eliminados. Es decir, entonces se hace algo como para que el equipo esté más bien rápido, qué sé yo, pero no un trabajo que después te va a servir a los 3, 4 meses, 5 o 6. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, estamos intentando hacer una pretemporada, no hay mucho fútbol, bueno, recién empezamos, pero tratando de hacer una pretemporada para recobrarle un poco la parte física. Y yo creo que la gran mayoría de los equipos que juegan provincial en este tiempo del medio tiene que tratar de hacer eso. ¿Ya está lista la estatua a Mendoza o no la empezaron a hacer? Así le pregunté a él cuando vino a jugar acá contra estudiantes. Y se la tienen que hacer porque no solamente que atajó dos penales claves, sino que fue extraordinario en cuanto a su nivel en el torneo y tapó pelotas claves en casi todos los partidos. Un arquero muy silencioso, no es esos arqueros que te venden humo. No, 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 hay un buen muchacho. Viste, yo no sé por qué por ahí no se valora a los que juegan bien, ¿no? Bueno, Darío, va a empezar amistoso. Gracias por la nota y nos veremos en el campeonato. Seguro, gracias a ustedes.